A medida que avanzaban mis estudios mágicos, mis poderes se hacían más fuertes y los resultados se volvían curiosos. Esta magia es mía y pronto tú también lo serás. La hoja de las brujas ha comenzado. ¡Toma eso! No me subestines. No me subestines. ¡Muere, muere, muere! Mi futuro es prometedor. ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Ya está todo bien! ¿Por qué? ¡Porque estoy aquí! Siempre tengo la ventaja. ¡Muy bien! ¡Lista para pelear! ¡Muy bien! ¡Lista para pelear! ¡Muy bien! 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 ,Vamos a ver. Esto! Ahí la tengo. Voy a capturarlo porque yo quiero! Yo quiero ver esto. ¡ Allez! Bueno, ay sí. Es verdad! Bueno, gente. Por cola abierta he llegado al rango de plata. Y este es que no me ha dado tiempo a subir Me cachis en la mar Bueno, de este me puse en bronce 1 Pero volví a bajar a bronce 2 Tío, este me Me encanta, vamos, me encanta Bueno, he tenido esos Vale, ostras Me encanta, eh Me encanta todo esto Vale, nos han puesto estos Nuevos desafíos de evento 20 días Vale, vamos a ver cositas nuevas Vale Ajá Vale, gente ¿Por qué se me ha puesto en el nivel 8? Porque yo En la plataforma morada Si no lo sabéis A la plataforma moderada Dieron 5 niveles Y eso me han dado a mi Así que dicho esto Yo no empiezo con en el 1 Y a ver, cositas Vamos aquí Vale, esto es En lo del laboratorio Estos son los desafíos Ok No nos van a dar ningún skin Por lo que podemos comprobar Simplemente títulos Y simplemente jugar partidas Jugar de tanque Las victorias De daño De apoyo Y laboratorio Ok, vale Jugar, jugar Jugar de todos los modos Ok, vale Está 20 días Cositas A ver, bueno Espérate Quiero ¿Veis? Soy plata de ahí Y de aquí Era bronce 1 Pero bajé Irremediablemente Y ahora a ver Si aquí Puedo hacer Lo de los posicionamientos También Y ya lo hago Pero tío Estoy contenta De que logré Salir de bronce De aquí De cola abierta Y irónicamente Con support ¿Vale? La mayoría de las partidas Con support Pero bueno Bueno, también están ¿Veis? Laboratorio de Junker Queen Junkerstein Perdón Perdón Junkerstein Tío Yo parece que no leo La venganza de Junkerstein La ira de la novia Vuelta otra vez Y la venganza de Junkerstein Vale De forma cooperativa Vale Estamos eso Hemos visto esto Completa partidas Vale Lo pone aquí En la tienda Mirad Todo esto Gente Todo esto es del paso de batalla Y también Bueno Esto está Lo del paso de batalla Podéis comprar Todo esto Graffiti De Widowmaker Anda, mira Ok Mira Ahora han puesto Han puesto Esta surfera La han puesto También aquí O por lo menos A mí Vale Este es El del inicial Por si la queréis Yo creo que es Un pequeño recolor No lo sé Seguro Pero son Diez pavos Mítico Vale Widowmaker Está Sin Ah El dorado Ostras Espérate Espérate Vamos a ver esto Vale A ver Yo podría comprarla Pero no la voy a desbloquear Ahora Vale No la voy a desbloquear Este es el complemento Tío Están guapísimos Las doradas Os lo digo Pero ya Vale Está guapa Amigo Aquí no lleva El chaleco Aquí sí Con el gorrito En el nivel 2 Y las medias Y en el nivel 3 Vale Las otras medias Azul Ok ¿Cuál es? Vale El sombrero Muchísimo mejor Vale Y el arma No El arma Es igual Vale Y el siguiente nivel Ya es El dios Todopoderosa Con las llamas Esta Esta guapísima A ver Vale Es con el Fueguito A ver Y esto Vale Es con el Fueguito Ok Esta Mola cantidad Vale De temporada Esto ¿Qué es? Ah bueno Lo que nos dicen Del pase premium A ver Yo voy a esperar Un par de días Siempre lo hago Ya lo sabéis Siempre espero Un par de días Para poder Comprármelo Por si hay algún error Lo que sea Siempre me espero Pero aquí Lo que nos interesa Es esto Todo esto Tío Tengo una Amigo Todo esto Son con los Prismas Tío Vale Vale Pues creo que Todo esto Va a ser Al final Todo esto De cualquiera Cuando consiga Cuando consiga La mítica Que eso Entonces ya Me lo Ya me compraré Una dorada Tío Es que están Guapísimas Todas Están guapas Todas las doradas Gente Todas El Olimpo Está donde yo Diga Esta es la Más parecida A A la A la suya A la mítica Cuando salió Porque es Dorado y blanco Y eres dorado Y negro Pero tío Están potentes Que guapas Bueno Ya como podéis Comprobar Será que El nivel 4 No la tengo No la tengo Porque quería Quería hacer También Esta Pero yo creo Que sí que la voy A comprar Vale Tenemos aquí Ya Recordar Que tenemos Aquí Las armas Vale Que podríamos Comprarla Pero yo por ahora No voy a Comprar Nada Es que de hecho Estaba esperando También por si Si me gusta Es que me gusta Widowmaker Tío No la juego mucho Creo que con Esta skin Posiblemente Juegue Si Veis que Quiero mucho Por favor Disculpadme Vale Cuando la juegue Y ahora Lo importante Pasa de batalla Está guapa Está guapa Me gusta Vale La skin De Junker Queen Vale Esto es un graffiti Esto es una palabra Esto es una frase Que no la voy a poner Ok Me mola Me mola Esta jugada Destacada Bueno Como no podéis Comprobar Los créditos También Hola Me encanta Me encanta Si es que no tengo Palabras Si es que me encanta Me encanta Esta tarjeta A ver Esta Esta es una pose De victoria Hola Me mola Me mola Con el gatito Me mola Me mola Vale Prismas Un amuleto Un amuleto Vale Ya nos dan También monedas A ver Esta La han puesto A Junker Queen Muy mola Me gusta Esta Este gesto Bueno Más recuerdos Esta tarjeta Uy Esta tarjeta Esta muy mola Este graffiti Está guapísimo Está guapo Vale Créditos Este icono De jugador Este Este es Si Es un Me parece que es la coleta De sus Mira le han puesto Un Un sombrero Vale Este De De la frase Vamos a pasarla Vale Más Ok Icono Del jugador Ah Mira Si es que me la han puesto Oye Pues me la han puesto Elegante Tío Me gusta Flagelo De bruja Tío Me gusta este pase Me gustan todas las skins Me gusta todo ¿Por qué? Tío A ver Por lo general Me están gustando Las doce temporadas Sus más y sus menos Me gustan Tío Que bonito El gatito También con la Ay 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 Me encanta Vale Me encanta Me encanta Espérate Aquí Vale Ok Este graffiti Este icono Créditos Este graffiti También Hola Que guapo Viaje luz De luna Mágico Me gusta Tío Me gustan Las tarjetas Y los Grafitis Los Grafitis Aquí Tenemos A Sigma Tengo que traer A Sigma Tengo que traer a Sigma Vale Llevo tiempo Sin traerlo Al canal Y a mí Este tanque Me gusta mucho Y eso es que Me mola El saludo Toma ya Hola Mira Mira Me gusta Me gusta Me gusta El gesto Más graffiti Me voy a pasar Hola Esta de rojo La tarjeta Tío Me gustan Vale Más créditos Más Más amuletos Podrían quitar tantos amuletos Sinceramente Oye Este icono me gusta Este icono de Rodcon me gusta Mira Mira esto Rodcon Poseído Ostras Que guapa Tío Me gustan Todas Vale Seguimos Seguimos Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta La pose De Ana Con el gatito No sé No sé cómo está Pero me gusta Vale Frase La frase Las veis vosotros Vale Esto así Hola Qué bonita Tío Estaba mirando La frase No había estado Viendo la tarjeta Tío Está muy guapa También Bueno Hola Bonita Pero me gusta Vale No es No es la mejor Pero me gusta Vale El graffiti Vale Más créditos Hola Esta Ostras Eh Sabéis que cuando me pongan Me voy a poner sobre todo esta Voy a poner la de la brujita Y esta Me encanta Vale Prismas Más monedas Me estás diciendo A ver Esta por los cuernos Me parece más de De navidad De Como de reno Pero Pero está guapa Tío Me gusta el pase de batalla Me está gustando Vale Tío La han puesto La La Junker Queen Es la protagonista Ella Oye Con el gatito Ella Y Ana Son las protagonistas De este pase de batalla Vale Este graffiti No Este tampoco Vale Este está muy bien Esta tarjeta Es con su temática Vale Icono Graffiti Vale Amuletillo Esta me parece Muy cuqui Me parece que la han puesto Esta Torhom Torhom Tampoco hace mucho Lo tenemos que traer Me gusta Mira Mira Lo de las setas Me mola A ver Su Torreta Y su martillo Me gusta Muy Muy del estilo De blanca nieves A ver Esta Vale Esta destacada Esta me gusta mucho Vale Este icono Hola Esta también me gusta Tío Estas de mi Tío Me están gustando Todas Vale Este icono Este recuerdo Vale Este amuletillo Esta skin Me gusta A ver Creo que no es De las mejores Que hemos visto Pero Esta bastante Guapa Vale Me gusta De ella De bruja Aprendí Jajajaja Rosco jugando Con el gatito Me encanta Tío El gato Es familiar Y Me está gustando Es lo que va a predominar En este pase También En todos Vale Este graffiti Esta tarjeta De Anna Me gusta También Tío A ver A ver Cual voy a ir Eligiendo Este amuleto Esto es una Mandrágora Ay Míralos Lo pone ahí Mandrágora Esto me ha recordado Lo de Harry Potter Vale Monedas A ver Esta Este aspecto De Anna Oye Me gusta Es rara Pero me gusta Ok Y después Están Uy Perdón Conjuradora Hechicera Bruja De la ciénaga Vendedor De pociones Familiar De bruja Pensaje Infortunio Gato De discordia Y Hechizante Ok Que me dice Que tengo Ah Vale Bueno Bueno Lo dicho Voy a esperar Un poquito Tío Es que me gusta Este fondo De pantalla Me cachis Tengo que conseguirlo Y lo pondré Y me lo pondré De fondo Si señor Vale Pues Pues todo esto Es lo que Lo que Nos han entrado Todo nuevo Creo que Ya está Todo así Nos han reiniciado Esto Esto es del evento Por ahora No nos han dado Nada Vale No nos han dado Nada Queda la colaboración También Esta estoy pensando En comprármela Eh Yo Lo digo Solamente Lo digo A lo mejor A lo mejor Si A lo mejor No Y esta Vale Si lo compramos Con este Tío Este Ostras Kiriko Está guapa Kiriko Este también Está De De Winston Está también Guapa De asedio A lo mejor Si que me compro Esta Más que Que solamente El pase A lo mejor Si que me Me lo compro Bueno Ya veremos A ver Queda mucho Por delante Quedan Dos Tres meses Creo que son ¿No? Tres y tres Seis No Tres y tres Seis Mes y medio Me quedan Mes y medio Para conseguirlo Así que gente Eh Os espero Haremos Haremos Lo más seguro Que haremos Algo De Junker Queen Junker Town Tío Eh Me mata Me mata Siempre me equivoco No lo sé por qué Pero siempre me equivoco Así que se Inicia La temporada Gente De Halloween La temporada Trece Va a haber Cambios No sé si lo han puesto Ya en este parche O este parche Lo han puesto Simplemente A ver Bueno está en inglés Ajá Vale Vale Si que han hecho Con Mauga Si que han hecho A los tanques A los tanques Parece ser Que lo han nerfeado Y Mira Le han subido La vida Hanso Vale Todo esto Lo vamos a ir viendo Ostras A sombra También le han puesto Cositas Hola Cuántas cosas A sombra A Baptiste Vale Todo esto Hay que verlo Gente No No me voy a poner Ahora Vale Esto es Solo de los nuevos Mapas Esto es lo que Hemos visto También en el trailer Vale Ok Vale Si una pequeña Diferencia Que Quieras o no Si que se nota Vale Aquí es el mismo Este Antes Después Vale Si También Ok Vale Pues Esto vamos a ir Yo creo que Es que Esto del coche Era Super molesto Vale Aquí también Ah vale Han puesto esto Ok A ver Ah si 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 Se ve aquí Este Vale Antes Tío Menos mal Es que era una cosa Que yo Era horrible Antes Después Esta zona Que es Ah ya Ya sé Cual es Esta zona Me cachis Tío No la he reconocido Vale Es que no suelo ir A esta zona No suelo verla Vale Ah mira Nos han puesto Aquí Tío Mejor Nos han cambiado El punto de salida Muchísimo mejor Vale Entonces Este va a ser La parte Ajá Vale Este La han puesto Sobre todo Esto de aquí El Para poder subir Mejor Mejor Porque Era un poco Horrible Pero me parece Bien Dale Yara Aquí Es para salir Vale Más que Ahí Fuera Vale Bien Han puesto Cositas También Aquí Vale Aquí Vale Si Ok Vale No sé Ay Menos mal Tío Menos mal Porque te ibas Uff Menos mal Que han puesto Veis Antes estaba así Y ahora podemos pasar por ahí Tío Menos mal Era un caso Tremendo Anda Ahora nos han A ver Que nos han hecho Anda Bueno Lo miraremos Lo miraremos También todo esto A ver Esta entrada Que han hecho Aquí Espérate Que no veo Diferencia Bueno Ya vamos a ir Mirándolo Todo Ah Bueno Ah Vale Vale Entonces Esto también Vale Si Si Ahora si En esta Lo han puesto Esto Vale Vale Tío Es que Hay ciertas Cosas A ver Esta me Interesa Antes Después Que lo han cambiado Lo han cambiado Más estéticas Vale El coche Por ejemplo Ok Más estético Y este punto Amigo Este es antes Y esta después Vale Nos han quitado Esta Ok Esta Vale Nos han puesto Aquí Vale Nos han quitado Esta de aquí Vale Pues Esto es Ir Probando Y mirar Amigo Mira Nos han quitado Así Esto Vale Creo que Un poquito Mejor Creo que Este cambio Si que Lo voy a Por lo menos Yo Vale 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 Esta entrada Ah Vale Menos mal Esta Antes Vale Mejor Mejor Vale A ver Esta Vale A ver Espérate Vale Vale Mejor 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 La escalinata Esta se va a notar Cantidad Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Vale Este Vale Antes Bien Mejor Y este Amiga Vale Bien Y este punto A ver A ver Este punto Este era Antes Vale Nos han quitado Esto de aquí Vale De acuerdo Vale Tío Esto vamos a ir Mirándolo A ver Cuál Es la diferencia Ah Vale Esto Esto Ok Esto es lo de la entrada No La entrada no Cuando consigues el punto Vale Venga Esto Aquí se Arman unos pitotes Ay Mira Nos han puesto Oh Mira Podemos también Entrar por aquí Vale Un buen punto Y bueno Y todo esto Corrección de errores Vale Todo esto Hasta aquí Vale Hasta aquí Bueno Todo esto Ya lo iremos Viendo poco a poco Gente Lo que me interesa Es El pase de batalla El pase de batalla Los dorados Dios Los dorados Me encantan Bastante Me encanta Este punto Yo tengo que conseguir A este Como sea Lo conseguimos Conseguiré En un futuro Lo tendré De aquí Vale Es que Es que me gusta Es que me gusta Gente Es que me gusta Widowmaker Y me voy a quedar Con Widowmaker Lo siento Y tengo para comprarla Pero me voy a quedar Con Widowmaker Vale Pues gente Me despido De todos vosotros Decidme vuestras impresiones Del pase de batalla Sobre todo Y que parece ser Que han hecho algo Con los tanques Vale Vamos a ir Viéndolo Poco a poco A lo largo De estos días Pero este vídeo Lo quería traer De hecho Lo he traído Un miércoles Que sabéis Que el miércoles Descansamos Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao